Injustamente estás pidiendo que te olvide, que de la vuelta y te abandone para siempre Dices que él no se merece este castigo, que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón, yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo, y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré, porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él